Hola a todos, bienvenidos a Fantasy Tower. Estamos en un nuevo video con el ganador de nuestro primer turno de pionero, Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, gracias. Feliz. Nos va a explicar su baraja. Dinos, ¿cómo funciona tu baraja, Gerardo? Mira, básicamente mi baraja es Boros Burn. Boros es rojo-blanco. Y el objetivo de mi baraja es matar a mi oponente en el menor número de turnos posible. Usando las criaturas que bajan en primer turno para irle mermando la vida. Destruirle las criaturas que bajen. Y pues, este... Matar. Matar sin piedad. Quemar a los oponentes, como rojas. Claro, quemar. Muy bien. ¿Qué dirías que es tu peor match? Mi peor match yo diría que es el light game de ganavidas con ángeles, clérigos que ganan vida. Porque no tengo nada que prevenga ese incremento de vida del oponente. Entonces, por suerte no hubo ningún oponente que ganara mucha vida en este torneo. Ok. ¿Qué tips le haces a los jugadores que quieran jugar tu baraja? Bueno. Pues, yo diría que empiecen con la versión del Challenger Deck, con el mono rojo. Y poco a poco vayan consiguiendo las cartas. Sobre todo la base de maná, que es lo más difícil de conseguir. Y pues, no tenerle miedo a la pérdida de vida por el Eidolon, que es una carta bastante fuerte. Y mucha gente, me imagino que dejan de usar spells por no perder vida. Pero el chiste es que el oponente pierda más vida que tú. Entonces, muchas veces va a ser casi suicidio, pero así es como gana este deck. Va. ¿Y de tu cyber me contabas que no lo tenías completo? Sí, mi cyber no lo tengo completo. Mi cyber es mi companion, que es Lurrus. Sirve muy bien para regresar a todas las criaturas. Tengo Soulgate Lantern, que es para los que juegan mucho con el graveyard. Y Seren Blood, que es para los decks que utilicen muchas criaturas. ¿Qué le falta a tu cyber? Pues, yo le metería cosas que previnieran el daño de vida, como el raptor que hace que los oponentes no hagan vida. O un Racker of the Gods, por ejemplo, para destruir criaturas de los oponentes. Ok. Cuando tienen muchas. Muy bien, pues muchísimas gracias Gerardo. Les dejamos esta deck tech, si lo quieren copiar, ganó acá nuestro amigo Gerardo. En el primer torneo de pionero, vamos a tener torneos cada sábado. Entonces, esperen más deck techs, a menos de que Gerardo siga ganando. Entonces, pues ya no vamos a subir. Ya lo subimos. Bueno, si gana con otra cosa, también lo volvemos a entrevistar. ¿Alguna última palabras, Gerardo? Pues, vengan a Fantasy Tower. La verdad es que necesitamos más gente que juegue pionero. Y para hacer el primer torneo hubo bastante participación. Entonces, lo esperemos aquí. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, comentar. Nos pueden meter la mano en los comentarios. Todo ayuda. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro video. Bye.